La búsqueda, mural de Fernando Daza. La búsqueda es una obra destinada al hombre y emerge como idea desde el mismo corazón de la Gran Logia de Chile, para que, al observar su lenguaje plástico, se perciba el contenido mazónico del mural. La francmasonería es una institución universal, iniciática, filosófica y ética, integrada por personas de espíritu libre que trabajan por el bien de la humanidad. La obra, que se ubica en el hall principal de la Gran Logia de Chile, se inició el 21 de septiembre de 1972 y fue finalizada el 22 de mayo de 1973. El paño A, Primitivismo y Modernidad, comienza su composición ubicándose en la época primigenia del hombre. La parte superior está dedicada a cómo, en el pasado, el hombre mira hacia arriba, buscando una respuesta al misterio de su aparición. ¿De dónde venimos? La parte lateral está dedicada a la cap geo loos玩esенного de la provincia del turningo de la Valencia del siglo II. La parte superior, que se metería en eso como, en la parte superior en la падerta. La parte superior está dedicada a la universidad, La parte superior está dedicada a la agricultura,